y bueno las tengan amigos de youtube yo soy gandillas69 son las 5.42 de la mañana no puedo dormir así que bueno estamos en este lugar que les voy a mostrar ahorita en el mapa por donde estamos nosotros morimos mira otro nosotros morimos por aquí hasta aquí abajo ya recogí la pieza de allá y bueno ahorita estamos de este lado que de hecho ahorita tenemos que ir hacia allá y porque estamos aquí bueno porque estaba tratando de buscar más piezas ya que al morir no pude llegar y no pude agarrar las piezas que ya teníamos antes se perdió todo lo que teníamos entonces pues eso es una grandísima tristeza y tontería pero bueno eso pasó y lo que me pareció interesante es que encontré esta mesita así que me lo voy a llevar pensé que me daría todo lo que tenía bueno pues sólo eso se me hizo interesante y bueno ahorita que he visto hacia allá creo que quiero ir hacia allá pero vamos a quitar tengo palas creo que se me acabaron las palas vamos a hacer una pala con unas cuantas unas dos o tres está con dos palas es suficiente a chingar parece que solo hay mineral si solo hay mineral a ver vamos a ver el mapa de donde nos queda más cerca bueno podemos avanzar todo derecho desde esta parte entonces pues vamos a bajar vamos a bajar todo derecho hasta encontrar lo que queremos pues que son los minerales vamos a matar a este señor vamos a hacer unas antorchas que nos hacen mucha falta y lo malo que perdimos todos los minerales en serio me molesté porque llegué y ya no había nada entonces como que diablos por cierto como estamos muy abajo si tardé bastante en llegar o sea no no fue nada fácil llegar hasta allá creo que ya nos jodimos con el pico de hierro de hierro tenemos que hacernos otros picos de hierro yo creí que la mesa me daría el pico de hierro se los juro de muchas arañas y slimes oh oh se preguntan por qué hice las antorchas verdes bueno fue porque no tenía otra cosa no había encontrado carbón y pues tuve que hacer las verdes ya no iba a grabar el día de hoy de hecho este de hoy ya no iba a grabar pero pues terminé grabando porque pues no podía dormir entonces pues entro a trabajar en un rato así que pues decidí grabar antes de irme a trabajar esa es la historia de mi vida en fin quería hacer este de hoy bueno no hoy para ustedes para mí hoy quería hacer algo pero pues ya no pude hacerlo me dormí porque llevo bien cansado llegué y comí todo y luego me dormí así que pues ya no pude adelantar nada quería adelantar un poquito más por cierto ya tengo preparado el vídeo de terraria porque pues he estado aprovechando que ya estamos en las fechas de noviembre para farmear un poco porque pues es como que el mejor momento para farmear en noviembre o por lo menos para mí y bueno ya he estado farmeando nuestra estructura que mata mobs básicamente ahí he estado farmeando todo el rato y ya les mostraré como en el vídeo porque pues en el vídeo ya explicaré como obtuve todas esas cosas que ya tengo porque son un montón de cosas que tenemos ahora pero básicamente fue en esa zona no para para adelantarles por otro lado tenemos el vídeo pendiente de mine world que este para el día de mañana no he hecho nada en especial en mine world simplemente pues lo que vieron en el vídeo ya porque pues no he podido jugar mucho como ya saben pero pues he estado tratando de adelantar un poco el terraria porque lleva tiempo el farmear o sea lleva muchísimo muchísimo tiempo en estar farmeando y pues de verdad no quería hacerlo en cámara porque si es un poco lento a veces el farmear entonces mejor no lo hice en cámara lo hice fuera de cámara esto es tierra digamos what the fuck is that? creo que esta zona no podemos accederla sin el pico de hierro vamos a ver bueno pues si que es esto? que es esto? dice pared como de piedra o algo así ahí esta vamos a alumbrar creo que se me acabaron las antorchas vamos a hacer más ya tenemos carbón para hacerlas entonces no hay problema ahí esta vamos a bajar con cuidadito bueno ahí esta creo que no tiene llave así que podemos romperlo perfecto muere oye este me dio una poción o fue el poción de que es? ok overworn look with drops vamos a tomarla por el que dirán que es esto? oye no sabía que los vampiros me daban sus alas creo que es la primera vez que lo veo jeje a ver que más me dio? ah tenemos para plantar muy bien vamos a tomarnos esta cosa tengo bastante carne que de hecho tengo que comer en este instante eh por eso mismo lo traje porque de verdad de verdad de verdad what? árboles aquí abajo en serio? que? esto me lo voy a llevar porque esta bonito que hay muerto ah! es como una especie de cementerio subterráneo no sé está muy raro está muy raro aquí abajo tenemos otra estructura al parecer está muy raro a ver vamos a a subir donde está la tierra aquí hay bastantes minerales eh? eso sí hay un montón de minerales en esta zona así que vamos a aprovechar y pegar todos estos minerales porque luego nos hacen falta además que esta es una piedra diferente eh? alguien me molesta vete a ver que puedo tirar porque al parecer no estoy agarrando los minerales esto vamos a quitarlo adiós vamos a quitar la hierba vamos a quitar más más esta cosa el mineral si listo ya con esto deberíamos poder agarrar todo esto perfecto vamos hacia abajo ah! cuesta un poquito quitar esta roca eh? aquí hay murciélago ah! ah! oh! más cueva genial a ver quiero ir para allá muere muerto muertos muerta ven que cantidad de bichos es por la oscuridad de la cueva vamos a quitar esto ya esta pociones otra vez el dilema de que tiramos ya esta ya esta dame la pocion adios adios a su madre como brincan estas chingaderas vamos se me acabo la espada genial necesitamos la espada ah! no puedo ya no tenemos arma oh! por cierto chicos perdimos esa hacha genial que nos había salido estoy muy triste por eso creo que es la cosa que más triste me pone el hacha oh! pero tengo aquí madera a ver a puños de hierro ah! ahi esta madera vamos a tirar las hojas que no nos interesan adios y abrazar madera madera ahora si madera ok ahora vamos a craftear unos palillos no puedo porque no tengo espacio coño arena adios que otra cosa que otra cosa esta cosa adios ahora si vamos a hacer unos palitos tengo ganas chicos de hacer una serie de pokemon no se me gusta jugar mucho pokemon y quiero traer una serie de pokemon o de fallow shelter que aunque fallow shelter es un poco lento sinceramente estoy pensando entre cual hacerla y pues fallow shelter es un poco lento además que encontré unos juegos de pokemon bastante chidos entonces también me gustaría eso creo que es el jefe todo parece ser que sí que ese es el jefe vamos a bajar hasta abajo inteligencia al 1000 vamos a agarrar eso también porque me interesa agarrar la mayor cantidad de minerales que podamos saben que lo difícil de este juego regresar a casa eso es lo más difícil de este juego regresar sano y salvo a casa miren que hay cueva oh un poco la cueva más grande del mundo pero aquí abajo sí que hay miren este es el cofre de jefe es esto no me gusta mucho miren miren bestia se me baja bastante este maldito cierta te commande muero 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 wanna ahí está, torchamos, aquí hay otro, bonitas arañas, tenemos otro jefe aquí, no sé cómo enfrentarme a él sinceramente aún, así que lo vamos a dejar en paz, vamos a ver si encontramos otra, otra construcción visible, al parecer no, así que pues vamos a ir bajando a ver qué vamos encontrando básicamente, me quiero alejar un poco de la zona ya explorada básicamente porque pues eso ya está explorado, entonces pues vamos a ir bajando un poco aleatoriamente vamos a hacer más palos que es lo que nos sirve y vamos a hacer antorchas que es lo que nos falta más, 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 con estas, pura hora y pues estarán decepcionados como yo, yo quería hoy hacerlo del portal que ya me están diciendo muchos ya podía hacer el portal, quería hacerlo hoy pero bueno ya no se pudo así que qué maldita decepción pero les prometo que apenas encontremos otras dos piezas que de hecho por eso estoy aquí abajo para encontrar otras dos piezas y vamos a hacer el portal, o sea ya vamos a abandonar este mundo vamos a hacer el portal, no sé si sea permanente, no sé si sea un portal como el de Minecraft que podemos pasar a cada rato como queramos y cuando queramos pero ya lo tendríamos que hacer pronto estoy pensando en que tal vez en el otro portal ya tengamos nuevas recetas y nuevas cosas así que estaría bastante genial ya hacerlo yo creo que a esta distancia podríamos ver el mapa, a ver, nada en fin, vamos a seguir un rato en esto y mientras quiero platicarles y decirles que como que se han bajado las suscripciones chicos qué está pasando, díganme ya llegamos al límite, este es nuestro límite apenas 1200 suscriptores chicos para las personas que no están suscritas yo sé que el 90% de las personas que ven el canal no están suscritas así que si quieren ayudar chicos suscríbanse al canal de verdad ayuda bastante que estén suscritos porque no es que asegure la vista pero pues aumenta las posibilidades de que te vean entonces ahorita youtube está de verdad del carajo y si ayuda mucho que estén suscritos y aunque a veces no te avise porque muchos se han quejado que no les avisa que ya subí video no importa porque pues ya ustedes están suscritos están más pendientes de que ya hay video nuevo les aparece una notificación arriba aunque no les avise en la parte superior les aparece como un puntito azul eso quiere decir que ya he subido nuevos videos así que pues chicos chequenlo, suscríbanse, es gratis me acuerdo que una vez me dijeron que si era gratis y si, si es gratis, confirmo, es gratuito el suscribirse no sé por qué muchas personas creen que no lo es es gratis suscribirse chicos todavía no cobran aún lo que aparece de youtube red es una plataforma extra eso es como para quitar los comerciales y todo eso de todos tus videos tienes que pagar pero mientras para suscribirse y así aún no hay que pagar nada digo aún porque pues quién sabe en el futuro cómo funciona todo este desmadre de youtube pero por el momento no hay que pagar por estar suscribiendo a una persona lo único que hace es que te llega a avisar digo llega porque no siempre te avisa es posible que te avise según una plataforma de youtube así que pues bueno eso es todo lo que hace suscribirse además de que pues apoyas al creador de contenido en este caso yo necesito voy a morir no quiero morir pociones, pociones esto no es esto no es comida diablos cuánto maldito mob eso es nuevo eso es nuevo un mimic por cierto en terraria me he encontrado varios mimics solo de casualidad en la zona donde estoy farmeando aparecen mimics está bastante genial a ver mimics qué es eso mimics madre wow un arma un arma nueva copper mode 1.20 está bueno está bueno quiero agarrar más ah genial notificación ven a veces sí avisa disculpen ese ruidazo que les acabo de hacer a veces sí avisa pero no siempre a ver qué para qué sirve este sale una estrellita pero no sé para qué sirve a ver a ver a ver a ver me voy a comer la manzana no que la manzana me serviría para lo de los cerdos me dijeron mmm qué es esto es cabello negro qué raro voy a tirar la azul ahí está ahí está y vamos a quitar la caja vamos a llevarnos los minerales y vamos a ver el mapa a ver si estamos cerca de algo espero espero nope ah bueno sí hacia allá por lo menos eso parece vamos a seguir avanzando un ratito ya terminamos el video chicos no se preocupen este video es como en el anime es como relleno no sé eso no quiero pensar aquí podemos ya salir estamos a oscuras por completo voy a dejar una encuesta en twitter para ver qué clase de what the fuck no 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 vente papu no le pego bestia me bajó mucho vamos a terminar el tocino 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 necesito alumbrarle la jeta a este señor what the fuck las tiré diablos 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 ahí está uff me gusta que tengan tanto retroceso pero bueno es lo que hay otro me baja vida voy a preguntarle una cosa por qué tanto pinche golem Muera, 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 muera. Muera más, muera. Ahí está. ¡Oh! ¡Su cabeza! What the fuck? ¡Eso es nuevo! Su cabeza del golem. Y más arañas. Aunque no tiene mucho alcance esta cu**a molestada, ¿eh? Al parecer arriba hay más cueva. Porque... Se genera... Muchos mos Come, 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 come A la mierda, vamos a morir aquí Vamos hacia arriba Antorchas Aunque sea de las verdes Oh, parece que sí hay algo aquí No quedan de las verdes Vamos a ver las normales No había nada Pero vamos a ver el map por si las dudas No, parece que no hay nada por aquí Bueno chicos, yo me despido, soy Ganda1079 Seguiré buscando estas tres piezas fuera de cámara En cuanto pueda Así que bueno chicos, yo me despido, soy Ganda1079 Nos vemos mañana, hasta la próxima Bye Recuerden dejar su like, suscribirse Y checar mi Twitter ArrobaGanda1079 Y estamos juntando preguntas para el Preguntas y respuestas de 1500 suscriptores Con el hashtag Arroba Perdón, hashtag Con el hashtag PreguntasGandallas Hasta la próxima Bye Chau Chau